Saludos mi gente, ¿cómo están? Mis ricos, risa tuve, humo tuve, ay que maravilla tenerlo, encontrarme de nuevo con ustedes Antes de comenzar, porque traigo una bomba, una bomba mi amor Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si no lo han hecho, que lo hagan Que se suscriban a mi canal, denle a la campanita para que les lleguen todos los videos según yo los voy subiendo Y claro, comenten para yo leer sus impresiones y compartan Compartan, porque la alegría, el humor, hay que compartirlo más en estos tiempos Y hoy les traigo una bomba En esta entrevista estarán Anuel AA y Yailin Lamas Viral En esta entrevista van a hablar conmigo sobre su relación Van a aclarar todo, sobre la colaboración musical Sobre el video y sobre todos los comentarios que rondan alrededor de ellos Y ya comenzamos ¡Ahora! ¡Ven, Yailin! Yailin Lamas Viral Entonces, arrancamos La tenemos en línea Yailin, ¿estás ahí? ¿Sí? Ok Bueno, queremos preguntarte Y todo el mundo está a la expectativa y quiere saber ¿Cómo conociste a Anuel AA? Bueno, él estaba en un teteo en mi barrio Alguien lo llevó, un amigo del coro Y entonces estábamos ahí pasándola bien Y entonces en una llegó como la policía Se amó un corre-corre Y entonces yo tenía una peluca de tres Se le cayó encima Él pensaba que era como una cacata Y yo decía, no, esa peluca es mía Y entonces él me la dio Muy interesante Una forma muy mágica de conocerlo Bueno, y todo el mundo quiere saber ¿Cómo ustedes se empataron? ¿Cómo nos enamoraron? Ya como a la medianoche Él me dijo que tenía mucha hambre Y que le llevara a donde hubiera un lugar donde comer Y entonces yo le dije Pero, ¿por qué no voy a parar a mi casa? Y tú conoces los tostones con salami Y entonces él dijo que no Y entonces lo llevé a comer a mi casa Y tostones con salami Y entonces le hice una batida de morir soñando Y entonces le encantó Y ahí tú sabes, ahí nos empatamos Y Jailín, cuéntanos ¿Cómo lograste irte con él hacia su casa? Porque no sabemos muy bien si él vive en Puerto Rico, Miami, Nueva York Pero, 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 pero te fuiste con él ¿Eh? ¿Qué te digo? Cuando él se iba Yo entonces le preparé un bultico Y le eché ahí un mangú Con queso blanco frito Y le eché también frito Con chuleta Y entonces yo se lo eché como en una funda Para que él se lo fuera comiendo En, en el aeropuerto Y entonces él como que le dio cosas Y me dijo ¿Por qué tú no te vas conmigo? Y yo dije, bueno, pues Si tú quieres Pues yo me voy Y entonces yo digo Si yo me voy Pues ya tú sabes Yo te puedo hacer Frito con trostones Frito con chuleta Frito con Con huevos revolteados Frito con huevos fritos Y así por el estilo Y así Él decidió llevarme Yo no tenía misa Pero Me salió rápido Y así mangué mi visa Y nos gustaría saber Mira Nos damos mucha curiosidad Queremos saber ¿Cómo es Anuel En la intimidad? ¿Tú que duraste Esos días con él? Ahí encerrado en su casita Cuéntanos Bueno, Anuel es muy chévere Compartir con él es muy chévere Porque A él le gusta que le saquen capas Y le gusta también Que le hagan coquilla Ustedes han sido la pareja sensación En los últimos tiempos Y programas de farándulas De República Dominicana Tanto de Miami Univisión Telemundo Han estado Hablando De esta relación De ustedes dos A favor y en contra Yo quiero saber Me gustaría escuchar ¿Qué opinas? Son todas envidiosas Les voy a comentar Que si creen que Anuel y yo Terminamos Se van a guayar Deja tu sofoque Sufre callar No te metas conmigo Yo le doy lo que tú No le supiste dar Frito con salami Lechuga y aguacate Él ya probó mi sazón Por eso conmigo se quedó El estreno De La colaboración Que tú tuviste Con Anuel Incluso hicieron un videoclip De esa De ese tema Vi algo En Youtube Y la canción Un poco fuerte Con Vocabulario Un poco fuerte Y bueno Muchas personas Se han Manifestado De que Las letras que ustedes Utilizaron Esas canciones Como que es muy Muy cruda Esa es la palabra ¿Qué tienes que decir Al respecto? Yailin Yailin ¿Sí? No sé Parece que se desconectó O se le O se fue la señal Yailin ¿Sí? Estás en línea Bueno Bueno No sé qué pasó Pero bueno Nada Hemos cumplido Con llevarle Esta entrevista Con Yailin Aunque no estuvo En otros estudios Pues estaba Estuvo en línea Con nosotros Ustedes juzguen Y Reiterándole Que Si no se han suscrito A mi canal De Aquel Inés Para El Humor Es el momento De hacerlo Dale a la campanita Para que le lleguen Todos los videos Que voy subiendo Y bueno Compactan Y comenten Para que La alegría Y el humor Se distribuya Que es tan importante En estos tiempos Así que Besos Y abrazo Para ustedes Los quiero 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 Gracias.